Una pregunta, ¿tú tienes alguna carrera o algún FP? Tengo un sprint, una carrera no, pero un sprint súper rápido. No me han visto correr a mí. A corro que flipas. No he llegado a la universidad, lo dejé antes de colegio. Lo dejé en bachillerato, en segundo. Segundo trimestre de bachillerato. La precisión es la diferencia entre un bachiller y un sergente. ¿Esto te ha puleado? Bueno, está en bot. Tiene blue ya, o sea que a top no viene ese tío. ¡Wow! Un playerito, papá. ¡Oh! ¿Saco? ¿Me puedo mover? No tiene flash, ¿eh? No tiene flash. No, no, no. No ha shoteado, tío. What the fuck. Lo ha solo quileado. ¡Qué! Vale, pillo armadura porque voy contra Kha'Zix. Pillo esto. Y pillo... Buena mierda de rico, la verdad, ¿eh? Voy a pillar Tavis, early game, rush. Contra Kha'Zix, Urgot. Pero lo suyo sería que flipas. Brillo, primer ítem. Brillo, primer ítem. Paseo, paseo. Te haces brillo, primer ítem, contra Urgot. Le metes el Q daño verdadero y se va para base. XT, ¿no? Lo que ha pasado. O sea, yo le iba a saltar al tío y en el juego no ha querido. Vale, está bien. Vengo de base yo con ítems. Y tengo un montón de sustain. Tengo galletas, tengo las potis, escudo doran. Peluquillas te vas a poner mamadísimo con los de Prons y C. Grande, Robert. Sí, la verdad es que creo que sí. Yo por lo menos voy a darle caña dos meses. A ver qué pasa. Dos meses en principio. ¿Por qué dos meses? Diréis. Porque es el tiempo que en teoría estoy en Barcelona. A partir de aquí, porque voy con mis amigos y tal. No sé si no de eso. Nada, bro. Es un poco desesperado, ¿no? Como tu nombre. Desesperate Shaco se llama. Ahora estoy bien porque aunque venga Kha'Zix creo que estoy guay. Pero lo problema es que cuando sea nivel 6 y estoy aquí tan adelantado me puede matar, ¿eh? Me coge con la E, Kha'Zix entra y me muero. Vale, lo bueno es que tengo una planta aquí que va a respawnear en cosa de 20 segundos. En cosa de 20 segundos la planta respawnea. Entonces podemos ir a apoyarla y coger manasa. ¿Está Galio? Le puedo tirar la ulti a Lurgot y me tira ulti, ¿eh? No quiere. Tenemos Camille Galio, que está super OP ese combo. Porque yo le tiro la ulti a alguien. A ver, ya está bien. No tiene un kill ya. Ahora que divear a ese tío, ¿eh? Y me quito el agro de torre. Me quito el agro de torre. Me dogeo la E con la ulti. Un completote, como me gusta a mí. Oh, qué F, F, tío. Vale, me acabo brillo y Tavis. Güey, ¿no tengo Tavis? Ah, porque todas las botas, F. O me compro una de vida. Lo mejor es traer antes de la planta, obvio, obviamente. Sale al 6-15, o sea, la planta. 6-15, del 6 al 6-15 suele salir. No sale nunca al mismo segundo, diría. A veces sale antes, a veces sale después, no sé por qué. Supongo que es así. O sea, sale alrededor de 6-6-15, 6-20. Entonces, eso es cuando tienes la ulti. Entonces, lo suyo siempre es pokea. Cuando tienes redentónico, o sea, así, pues traes a saco. Y como tienes la presión, te vas a la planta y la coges. Oh, un shak of, se va. Ah, que va, eh. Sí, sí, sí. Ah, es win, es frielo, eh. GG. Ay. Bueno, al menos esta cuenta me sube un poco la polla, ¿sabes? Vale. Está Antonio, que Antonio me va a dar el shatown que pille en top, me lo va a dar. Vale, en plan, eso es lo que va a pasar. Yo he hecho la Q. Kha'Zix medio. Voy a jugar el heresivo aquí. Lo mato, eh. Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. Y se queda, lo mato ahora. O sea, está jodidísimo. Mira la wave como está. No tiene vida, no tiene TP. Está jodidísimo, chaval. Voy a frecciar la wave aquí. Me podría ir a base ahora mismo si quiero. Pero no me voy a ir porque tengo planta en el río. Entonces ahora... Cuando mata algunos minions de aquí me voy a por la planta en el río. Nada, es que no le puedo hablar, no tengo chat. Me está quitando experiencia. A ver, te voy a hacerte esto. Nada, que se va a hacer el reter a bien, eh. No tiene flash este tío. Le saco 30 minions. Y la wave frecciada. O sea, está perdiendo muchísimos minions. Ah, vale, ulti. 40 segundos. Si tuviese ulti ahora mismo estaba muerto. Voy a hacerme como que tengo miedo. O sea, voy a jugar así como defensivo. En verdad no tengo miedo, crack. Te estoy baiteando. En verdad no tengo miedo, crack. Te estoy baiteando. Esa ha flasheado. Oh, fuck. Tenía una de rebueno. Ey, para, Antonio. Antonio, no. Para, 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 para. Open un poco, ¿no? A ver, ulti eso, pero. Nah, esto está, a ver si. He hitleado un poco. Estaba claro que iba a saltar ahí, ¿no? En plan, cuando estaba aquí. Se ha flasheado, de hecho, eh. Ha tirado flash. Yo puse esto antes de que venga la Urgot. Quizá metí la ulti. Tengo que flashearla, eh. O la 2geo también, está bien. 2geo eso también, la verdad. Estoy bien. Nice. No tiene flash. Diveamos. Diveamos, tiveamos. Tengo TP. Tengo TP, amigo. Tengo TP, diveamos. Compro esto, me sale el brillo, las botas, compro taggis, tiro TP. ¿Dónde está el Shaco? ¿Por qué no está aquí ya? Tengo que flashear eso, si no me como la E. Parece que le he matado, ¿no? Parece que le he jodido al tío. He tenido que flashear eso, si no me mete bajo torre y me como la agro de torre, eh. Si no flasheo ahí, me mete la E. Urgot no jode. Nada, esto es open, ¿no? Voy a detener Trinidad ahora ya. Me da tiempo de tirar la torre. Ha hecho este passing. Ha troleado con el passing, eh. Me da tiempo. Buah, si está Kha'Zix, estoy muerto. Nice. He tirado la torre. Primera torre he tirado. Me la he jugado un poco, pero confío en mis mechanics. Para dodgear cosas y no playarle la E. Porque ahí si me da la E, estoy muerto, eh. Pero tiene que tirarle la E por encima de la cara. Si no, me mata. 100%. Me compro toda la armadura, creo. Porque hace me... Me hace el valle de la muerte, eh. Contra su equipo. Mira Kha'Zix. Este tío. El otro, el otro. O sea, son todos bugs. Daño. Me puede hacer valle de la muerte ya. O sea, me amaré... No, amaré la hidra primero. Seguro. Pero bueno. Me sobran 300 de oro y tal. Aunque podría haberme hecho... No, podría haberme hecho otra espada. Quizás es mejor. Vale, está en medio. ¿Quién? Me he visto a Echo y a Kha'Zix. Ahí está. Tiene heraldo. Vale. Se puede tirar si quiere. Buah, es que el pick de Galio es muy bueno esta partida, eh. Contra Kha'Zix y Echo. Y con Camille. El Galio es muy feo, eh. Piqueando Galio. No tengo TP para medio. O sea, para bot. ¿La mata ahí? Sí. He podido ir, podido ir. No, he fallado la AR. Lo mata. La mata, sí, probablemente. Efe. Le ha echado a una Deco. Efe. Pues me he escapado, eh. Pero me he intentado girar, la verdad. Pensaba que... De hecho, pensaba que... Yo he visto a Echo por aquí, eh. Pensaba que no iba a venir. Sabía que iba a feichear, ¿sabes? Porque soy yo, ¿sabes? En plan... Seguro que si es hora que a mí no me hace eso, men. Pero yo sé que me va a chasear para matarme. Y me he cargado el daño verdadero. Y se habría que lo ha matado un golpe. Podría grasa, tío. Y lo voy a chocar. Hostia, un K de oro ha dado, eh, chaval. Nada, es que tengo buena bolen, eh. Es la bolen de time del DLC. Yellow Star y Exa Kick. Ya, ya. Pero si trollean, podemos throwbear, eh. Muy, 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 muy fácil. Tienen personajes muy de solo Q, tío. Echo, Kha'Zix, no sé qué. Cuidado. Cuidado, que no la puede liar. Lo bueno que yo estoy powerfarmeando. Me hago la wave. Me hago la wave de top. Me hago acampamentos de la jugla. Me hago wave de medio. Voy a top. Pillo alguna kill. Otra vez el cangrejo. Wave de top. Ahora acampamentos. No solo me pongo por delante yo, sino que dejo por detrás a Kha'Zix. Porque le estoy quitando todo. Gromp. Cangrejo. Ahora lobos. Guau, se los ha hecho el Urgot, seguro, eh. Se los ha hecho el Urgot. Sí. Es Urgot, eh. Guau, no he esperado a Ceres. De hecho, ha pegado un Hug que flipa. No, no. Esto es mala idea, eh. Paso muy close. Ya, es perfecto. Ulti de Galio. No, le va a salir bien. Eso sale bien, pero porque tienen 3.000 de oro por desventaja, eh. Si no... Bueno, no sale bien. Ah, tío. Les tengo que decir que hay que no golear bien esto. No troleen, tío. A ver, lo bueno es que yo confío en Miss y confío en Camille, que es algo que flipa. Pero aún así me da miedo, eh. Que troleen mucho. Porque tenemos un montón de shutdowns y ya los están dando, eh. Pues ha hecho una triple Urgot. Me muero. Shutdown. Ay, un poco de F. Uy, doble shutdown. La perdemos, la perdemos. La perdemos, pero vamos, lo saben. Hasta aquí mi amigo Julián. Se les va de las manos, eh, el game, un poco. Va, ha muerto encima la Camille, el shutdown, todo shutdown. Esa es la clave. Intear la partida y luego pegar los shutdowns. Nunca falla. Pues aquí hago un shotearle y me va a escapar más rápido. ¿Fue a los dos? No, está jodido. No, otra aquí. Joder. No, lo ha matado. Soy un inter, tío. Soy un inter. Lo bueno es que escalamos bien. Si fuéramos una composición de early game, te digo, bueno. Estoy yendo, gale, último. Ahí, estoy calando bien. Viene Kha'Zix, hombre. Y ulti de Burgos, cuidado. Pillo Hydra y pillo AD a saco. Y voy a splitear, porque ahora mismo al Burgos le reviento. Le reviento. No tiene cortar cura, no tiene executor, ni tiene lo otro. Sale con el zartras, o sea que le gano. Ahora podemos perder la partida, eh. Pero bueno es que tenemos un combo muy bueno. Galio y yo. Quien vaya bien de ellos, le tiro la ulti luego y muere. Lo malo es que no va nadie bien. Van todos bien, ¿sabes? O sea, todos pueden ser una amenaza luego. Supongo que Samira se la... No, 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 no. Mira por mí, eh. Mira por mi Kha'Zix y el... El... El 3. Vale, tengo que hacer split push. Pero con cabeza. Y pillar a la gente suelta. O no split push, sino pillar la presión aquí y moverme. No, espera un poco ahí a ver si venía acá el Burgos, ¿sabes? Pillar presión y moverme. Pero la cosa es que no antes no podía moverme. Porque estaba por aquí el Kha'Zix y el 3. El Urgo con la tontería se está fedeando, eh. Lola. Bueno, ahora sinceramente me ha dado miedo. Porque si Kha'Zix está ahí, ulti de Urgo, Kha'Zix me one-shotean, eh. Hasta que no tenga baile de la muerte. Con baile de la muerte sí que ganamos. Pero yo qué sé. O sea, con baile de la muerte no tengo miedo porque ni de coña me one-shotean. Pero sin baile de la muerte sí. Te vale el Ángel esta partida, creo. O Esterac, uno, dos. O los dos, de hecho. Vale los dos, pero no sé en qué orden. No sé cuál es más necesario ahora. ¿Si Ángel o baile de la muerte? O sea, Esterac. Yo creo que Ángel. Porque Ángel sí me va a salvar de una pelea, ¿sabes? Esterac me ayuda a sobrevivir. Por así decirlo. Está en Nashor, sí, sí, está en Nashor, eh. Está en Nashor, eh. No, no está. Maré yo el dragón. Me va a quedar... ¿Cuánto me queda? No, me lo voy a farmear, eh. De hecho voy a matar a esta tía. No, 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 no. Ah, mi flashe hace una mierda. Queda flasheada atrás del muro, tío. Aunque si flasheó pa... Ah, ya. Aunque... Ah, si el agua de un verdero me curaba más, quizás. Nada, lo he jugado, eh. No hay nadie, no hay nadie. Es fake. Están todos muertos. Están todos muertos. No hay nadie. Es fake, es fake. Bueno, aunque tienen que vaquear, ¿vale? Pero se han asustado, creo. Han tirado a Linterna para atrás el 3. Y a quién se la tiran si están todos muertos. Y ahora ya me hago Ángel. Yo creo esta partida. María Esterac de normal, yo creo. Pero esta tira Ángel porque es que tienen... Mucho burst, mucho AD, mucho... Cosas, por ejemplo, el ulti de Urgon me puede salvar Ángel. El burst de este tío. No sé qué. Samira, pim, pam. Vale, todo TP. ¿Qué hace ese tío ahí? Uy, me he clickeado. Me he clickeado. He tirado... He tirado la W y he tirado la E del revés, tío. O sea, va a ser lamentable. O sea, he tirado la E del revés. O sea, mi cabeza ha dicho, vale. Tiro la E y en el aire tiro la W al revés. Y lo he hecho al revés. He tirado la E para allí. Y la W no la tiró. O sea, ha sido lamentable. Sí, sí, me he tirado el T, pero me he tirado el T. Ah, no tengo que ir. Tengo a Ángel, o sea, que está bien. Ha gastado el salto, eh. Pues lo ha tirado para afuera. Está muerto. Está muerto. Y está... O sea, mira, 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 mira. La tiramos. Nice. Puede play de amigos. De amigas. ¿Eso es flash? Ay. Y compañero. Güey, ha costado mucho más de lo que debería, eh. Porque han troleado, han dado mis shutdowns. Yo me he unido al troleo. Bueno, vale. ¿Qué ha sido top daño del equipo? Pues yo diría que es el Yasuo. Yasuo ha sido top daño. Buah, ha sido... Ha sido nice gameplay este. ¡Suscríbete al canal!